Dámela, dámela bien rica, vámonos pa' acá pa' la esquinita, ok Dámela que está bien bonita, mamacita Dámela, dámela pa' aquí, dame pa' llevar A mí me gusta como tú lo meneas, muévete ese bambam y grita Bienvenidos a la cripta Dame tu cosita, dame tu cosita Dame tu cosita, dame tu cosita Dame tu cosita, dame tu cosita Muerte para aquí, muerte para allá Dame tu cosita, dame tu cosita Ay, toma, cosita Dame tu cosita, dame tu cosita Ay, toma, cosita, cosita